La noche anterior se presentaron lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en varios municipios del departamento, en el municipio de Garzón. Estas lluvias produjeron un colapso del alcantarillado que provocó inundación de centros comerciales y algunas viviendas. También se desecharon algunas viviendas por los fuertes vientos, caída de árboles y arrastre por la fuerte corriente de unas motocicletas. Afortunadamente, esta situación fue atendida por la alcaldía municipal a través de los organismos de socorro. No se presentaron víctimas en este municipio. Además, se presentan lluvias con tormenta eléctrica en el municipio de Ovo, en Rivera, en Palermo y en Baralla. Los organismos de socorro al interior de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastre están haciendo la evaluación, pero hasta el momento no hemos tenido conocimiento de dificultades grandes en estos municipios. Hay que insistir en que estamos presentando estos picos de lluvia en una temporada que tradicionalmente es seca. Vamos a tener el tiempo combinado, algunas lluvias, pero también predominio de altas temperaturas y de posibilidad de que haya incendios de la cobertura vegetal. Y por eso el llamado que hacemos conmediatamente a los alcaldes para que activen los planes de contingencia. Es importante que la comunidad esté muy enterada y que acudan a la alcaldía municipal para que les den información oficial al respecto.